Jajaja Jajaja Que ver Si no hay ningun avión volando Jajaja Mejor así A ver si no se nos caen Si ves si los pendejos pueden jugar a la pelota Si boludo, yo tengo entendido que Juegan ahí en aquel arco Claro si juegan ahí, pero no hacen adentro Bueno, capaz